¿Cómo están? Hoy miércoles que estoy haciendo este vídeo, voy camino a una reunión que tengo en mi trabajo. Para los que ya me conocen saben que me dedico a la actividad del rubro inmobiliario como agente. Dentro de la oficina tenemos como que una reunión mensual donde vemos el avance que se ha hecho en el transcurso de las semanas, cómo está el mercado inmobiliario. Entonces nos dan esas herramientas para poder mejorar en esta actividad. Lo que voy a hacer el día de hoy, conversar un poquito con mis colegas, les voy a hacer ahí algunas preguntas de sorpresa. Creo que es mejor así, que salga espontáneo, fluido y o vean a través de ellos, a través de experiencias personales. ¿Cómo es esta actividad? Muy apasionante, divertida. Por ahí voy a tener diferentes comentarios, así que acompáñenme. ¿Quieres hacer parapente? Te cobran 150 por 15 minutos. Al menos acá es algo razonable. ¿Quieres hacer parapente? Ya tenemos de 40 soles. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra inversión, pero el proceso va a ser diferente. Si vamos a hacer una segmentación con su team leader y conmigo, tenemos que ustedes ya tienen que tener listo 5 propiedades o un menor precio. Es decir, especialmente si lo tenemos nosotros en nuestra cartera o con un agente o asesor externo que comparte esa comisión. ¿Qué chicos? Me encuentro con Ana Hermosa, colega inmobiliario. Ana, cuéntame, ¿qué te pareció el día de hoy la reunión? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Mira, me pareció de verdad que genial, súper fructífera, muy importante porque cada día uno aprende, ¿verdad? Y definitivamente yo que he estado en el rubro inmobiliario con empresa inmobiliaria, que he estado independiente y ahora entré a su casa inmobiliaria, es totalmente diferente. O sea, otro modelo de estructura, otro modelo de negociar, o sea, muchas cosas positivas en pro de nuestros propietarios y también por supuesto de milionatarios o el comprador en caso de venta. De verdad que genial. Excelente. Esther Chávez, una gran referente en el rubro inmobiliario. Realmente me siento muy contenta porque salgo con toda la energía positiva porque realmente su casa inmobiliaria siempre se está preocupando y ocupando de darnos los mejores tips para cada vez estar mucho mejor en el campo afuera como se le provee. Excelente. Me quedo con esas últimas palabras. A nivel personal, ¿qué opinas del trabajo como un agente inmobiliario? ¿Cómo es esta aventura de las bienes raíces? Ok, yo diría lo siguiente, que para mí es de mi pasión y de verdad que no cambiaría por otro rubro. No lo haría y recomiendo más bien a una persona que quiera ser ambiciosa en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y tener su tiempo, ser su propio jefe, es del rubro. Este es el lugar correcto. Este es el lugar correcto. Definitivamente. Definitivo. Gracias. Gracias, Ana Hermosa por estas palabras. Gracias, gracias. El trabajo que tenemos en general no es fácil. Así también como cualquier profesión. Requiere de mucho esfuerzo, mucha estrategia, muchos tips, mucho estudio porque en realidad nadie nos está sabiendo. Entonces, a medida que uno va avanzando en este rubro y va aplicando lo que aprende, ¿no? Se va haciendo más fuerte, ¿no? Y va proyectándose mucho mejor hacia los clientes que queremos captar, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que nunca dejo de resolver es que realmente cuando uno tiene algunos fracasos, por así decirlo, es cuando más aprende y más nos hace fuertes para poder seguir avanzando. Gracias. Grandes palabras que ha dicho Esther. Gracias a ti, Antonio. Y así finalizamos este video. Hasta la próxima.